Música 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 Hey que tal mis queridos Fit Dancers soy Mr. Fit Dance y les traigo un nuevo video para el canal Miren eso, bailar es la nueva técnica de Pikachu acá justamente con dos grandes gracias, gracias Mr. Fit Dance es un honor para mi estar de nuevo en tu canal y estamos acompañados por el gran Charles muchas gracias Mr. Fit por haberme invitado que tal gente, mi nombre es Charles y soy de Lucha de Brazos campeón nacional, acá un crack y justamente el mejor strongman de Perú el único en paz y ser el mejor cuando eres el único así que bueno, sigamos, sigamos vamos a hacer una dinámica un poquito diferente a lo normal, vamos a hacer un juego que le he llamado Out consiste en lo siguiente porque te va sacando la ropa me quedo perdiendo y la ropa va Out es tripicia si quieres A, con penitencia con penitencia con penitencia con castigo te va a salir caro este video así que vamos a decidir de repente yo por ejemplo digo un ejercicio si lo realizamos todos nadie gana ninguna letra pero aquel que no logra realizar dicho ejercicio se gana una letra que es la O de ahí la U, de ahí la T y el que llega Out está fuera queremos ver su O bueno maestro póngame la intro de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo chicos, dejen en los comentarios quien cree que va a ganar este reto obviamente ya se sabe empezamos con pie derecho vamos a seguir calentando primero con esta piedra chiquita y luego pasamos a la otra ¿como? chiquita? chiquita chiquita si es un chiquito no quiero ver la otra es mi otra oye vamos chicos su calentamiento las dos con la otra piedra meto bien el dedo el dedo y el fondo wills people 10 10 re bien en la zona 1 1 2 3 Imagíname si sufre. Vamos a ver. Si me gusta la técnica de quitarse las tabas. Estas son bellas formadas. Vamos a ver. Mi música ética de fondo. Ahí. Vamos a ver. No te pongas mi piedra. No vale ya tu edad. Ahora vamos a ver. Ay, 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 ay. Estas las que tú. No. Ay, ay, ay. Esos. Esos. Eos. Ya. No, no, no. Cambia a hacer la bien. No. Deja de dejar que te... Ah, tu me puedes ver, yo te levantas. Escucha. Ay, ay. Los gemidos son importantes. Ya, vamos con su. ¡Para luz! ¡Para luz! ¡Poder las piernas y guijas por favor! ¡Esa la mano al cielo para hacer la venta de la esquina! ¡Si! ¡Suscríbete al canal! 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 Everything I do, I'm just being genuine Yeah, I'm sick of being screwed Feel my own adrenaline Yeah, I do just what I do Guarda, bata el espacio, bro Buena, buena Bueno, creo que ninguno se ha llevado ninguna letra en este desafío Casi, casi, este desafío se quedó en la suya Te motivaste, me motivaste Muchos gracias Interesante, ejercicio favorito, cur de mesa Bien ¿Con cuánto peso? Comenzamos de los bajos al tope Bien Me llevo el agua, me llevo el agua Tengo miedo Se ve, se ve fácil de hacer Avance, versé, vay Avance, sombra Y fadois de vos You don't want a sad song A bad song To give you a strength everyday You just want a fat song A fun time to keep Motivation, motivation You can do more and better La gente cambia No, es Se ve gustó el carácter Leader Remember Forever Never gonna stop Did you see the age As long as you ever breath This is Section Oh, 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 oh This is Section Oh, 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 oh Oh, 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 oh Si te l'es terminé Tu vienes a pas Muy acomodado Avance vers 7 aérere Avance sans peur Estas droits de vent Que no es Si tu me dejas así chave Chave, chave Acá bien vivo Vamos, vamos Cuando lleguemos a 40 en la próxima recta Motivation You can do more and better Sonido de dos males Sonido de dos Sonido de dos Cinco, vamos Cinco Que te quede ganar Sufrir a hacer la cara Como el levantón 20 Un chucha Es decir, es decir ¡Si! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, creo que acá me desfila ¿Qué pasa con eso? ¿No se da cuenta de cuánto pesado el sistema? Acá él va a llevar su primera lecta 40 kilitos. Ahí está. Recuerda que recién vamos por el de nuevo. Ah, mira, mira. La he dejado justo para hacer la secuencia. A eso se le llama estrategia. ¡Mira! ¿Estás faltando una? Bueno, también se puede. También se puede. ¡Mira! Hay que cansarlo para la noche. Sí, sí, sí. ¡Ah, sube! ¡Más fuerte, eh! ¡Mmm! Mi corazón tiene una baila. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sube! ¡La perfecto! ¡De los dos! ¡El segundo es treí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Mr. Fitz! ¡Liempre, en el viernes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La primera letra! ¡Tú, eh! ¡Tú! ¡Con vueltas! ¡Si la hace, si la hace! ¡Si la hace, si la hace! Estreí. 1. Tiene que superar. Vamos, que no descanse mucho la pesa. Vamos, juegase, vamos. Vamos, no descanse mucho, no descanse mucho. Creo que... Segundo strike, tienes uno más. Lo me dio vivo, ¿no? Ese tío con el hice de la puta destruyente. Ok, creo que... Creo que acá Mr. Kid y yo los llevan a poner en la respectiva. ¡Double kill! Venga acá, muéstale. Toda la familia te está mirando, ¡vamos! En ese momento, Zen sintió el verdadero terror. ¡Vamos, vamos! ¡Levántala! ¡Vamos ahí arriba! ¡Arriba! Vamos acá, vamos a ver una gran actitud cómo puede marcar la diferencia. ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Triple kill! Como tercer ejercicio, vamos a hacer lo siguiente. Un pullover, que ya lo has visto. Un pullover, ya, ya. Y después del pullover, vamos a hacer otro ejercicio que sí no habías visto aún, que se llama back, back lever. Oh, ok, ya. Un aguante nada más de unos 5 segundos. Me voy detrás del día de hoy, creo. ¡Ay, qué miedo, yo me voy! ¡No! ¡Ay! No creen, yo creo que sí las hacen. Gracias. Estoy seguro que sí las hacen. Round 3 Un pullover. Un pullover. Un pullover. Un pullover, ya, ya. Bajas. No bajas. Ya. Y vamos a contar sus 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Baja. No bajas. No bajas. No bajas. No bajas. Un strike. Vamos Marta. Epa. Oh. Pásala. Eso es. Vamos Marta, vamos. Vamos. Un chicheño. No te mueves, no te mueves. No te mueves. Vale, vale, vale. Vale, vale. Allí vale, vale. Se me puso las piernas. La, niega, hacia abajo. Se me rovese, eso, eso. Lo que hay que ir, cabeza. Oh, 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 oh. Ya. Te confío, vio, 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 vio. Ya. Ahora pasan tus bienes. Vio, casi, casi, casi. No, vio, no estoy creando casi, vio. No, vio, vio. Cuéntalo, vio, vio. No quieres probar un último intento. No, vio, vio, vio. No, vio, vio. Mi pequeña U. Todavía me queda la T de Transformers. Ahorita se va a vengar. Se va a vengar. Se va a vengar. Se va a vengar. Es mi venganza, Spanky. Si, con la piedra. Se va a funcionar específicamente arreglada. Bueno, muchachos. Después me toca a mí decir algo malo. Voy a volverme en Goku Plan. Vamos a ir calentando con repetición de 5 hasta que lleguemos al estado. Vamos a tratar de hacer un poco más de 200 kilos el día de hoy. Como te dijeron, pues de sábado la gente quiere salir, así que hay que guardar cuerpo. Yo no prometo hacer más de 100. Round 4 Díganme en los comentarios si creen que José Valdez está malo. Va a dos letras. No se que es que pese la gente. Se salió su Jiren. Como que hoy está reunido Jiren, Mr. Satan y Goku. Se mamo. Quería meterle la piedra, pero ahora le vas a meter la guerra. Usted es diabólico. Sentí mi verdadero terror. En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. Ya aprendió a usar, aprendió a usar los extracts. No creo, creo que todavía no aprendió a usar los extracts. Basta 10%. Siempre hay que hacerlo con él. Siempre con él. Eres un enfermo amigo. Por todavía no sirve. ¿Va a ir? ¿Va a ir? ¿Va a ir? A mano pelada. A mano pelada. Se va a estar atento. A capela. Capela. A capela. Acá está pensando la mierda confiable. Agarra mixto. Siempre funciona. Fuera supina. ¡Digital! Eres un grandísimo estúpido Bueno, ya salí de jugar también para hacer una de estas ¿Quién es preparado? La correa de atacar es 50 sombras Ok, también ya salí de jugar con las sesas Así que está bien bueno ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Está con brazos hasta ahora! ¡Listo! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! Ya saben chicos, salgan siempre preparados Este es Zoom, cuidado con ese Zoom Muchachos, como lo que dice dicho Hombre, preparados, ¿no? Ya saben, el que no como que es directa Muchachos, te lloran a Verlaza ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos calentando todavía! ¡Vamos! 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 Espero que... Puedo ponchar el video de la vez pasada. No. No mentira. Lo que pasa es que lo planean mucho porque... osea que si hace... calistenia... yo puedo ganar. Ja finished. Ilumídanos, que es lo que sigue. Bueno. ¿Quieres hacer free? Free... miro es eso. No no mentiré. Fragas Free, Fragas Free Ah, ok, todo lo que sea barato O gratis No, no, vamos a hacer este Un combito de flexiones Ya, yo creo que lo pueden realizar Voy a ser bueno, justamente como son Invitados a mi canal, yo quería ver Su free en desenvolvimiento De la barba, ah si? Pero bueno Que, estas retandome? Quieres? Ya, me combito ya, me combito A su combito, a ver Pero, o no sea malo Usted es diabólico I spit raps, like a heart attack Fast fatal heart impact, past painful scars In fact, I blast tasteful bonds Impacts, I back up my actions, fact Don't ask, grab reactions, jacked, attack with every word Then act with class, as they hear me snap I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise Now I'm not the one confused Call the shots and they produce, I ain't lost I'm finally loose, pick a new silver excuse I need the views to boost me to a new abuse I need the views to boost me to a new abuse I need the views to boost me 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 And just like a soldier Y aca que sigue? La huevita hacia adelante Hacia adelante? Nooo Me voy con mi medio transexual Y ya no Hay un huevito, no? Hay que así me mata hacer eso asique Mité travesis y me digo Me dio muy miedo hermano Que pensé que no se iba a matar Que si iba a terminar hasta en el chino ¿No te has visto a proposito para que estamos o...? O... Estuvimos 10 años de 20 años Fue a proposito Se llama Oli Casi Muelo Y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Salí! ¡Una! ¡Aaah! ¡Espérense! Tiene otro... Dos intentos. Es moviliente de cadera. Al momento de salir... Tú lo haces por el derecho. Te golpeas con la barra. Te alejas de la barra. Y levantas las caderas hacia el costado. De hecho, sí quiero hacerlo de nuevo. Porque salió mal... No, no salió. Primero que no hagas el nole. No, no, no. Me quedé hacia la puerta del nole. No sé qué. Voy a hacer el nole. De nuevo. Ya lo haces. 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 Es lo que vio. Quería ver su... Su... Su freestyle acá. Que alguien estaba hablando desde un inicio. Así que... Gris chiquito. O sea... Claramente... Su bien. Su bien. Déjame acordarme en qué lado me canso. Si no para. Este un lado. Para el otro lado. No me acuerdo. A ver. Tuve Luisito. De vos dos. Imagínate que tiene la barra por delante. Rodeala. Mientras no la tengas por el rey. Casi me caigo. No. No. Se llevó su... Yo quería ser bueno. Ustedes vieron. Solo que él lo pide. Él lo pide. De todas maneras. Dejen en sus comentarios. Cómo ha rendido ahí en streamboard. Estaba considerando que él realmente es campeón nacional de lucha de lazos. De verdad. Te pasaste. Se hace uno... Quise entender. Pero si uno no se acuerda bien cómo hacerlo. Es preferible hacerlo. Para no... Para llegar al pacto. Para llegar al siguiente video. Excelente. De hecho yo casi muero. Pudo haber sido su último. El que lo estuvo enseñando casi muere el primer intento. Imaginen ustedes. Lo que pasa es que no sé si se nota. Pero estas barras son muy altas. Muy altas. Muy gruesas. Siempre. Siempre. Muy grande. Muy sucia. Eres un enfermo amigo. Bueno chicos. Creo que me he llevado mi té de travesti. Entonces creo que estoy oficialmente fuera del juego. Creo que queda acá el versus entre el gran Mr. Fit y Chávez. Y te toca el escoger. Gente. Este es el momento de que. Ya que Balta se retiró. No pude hacer la doble kill. Ahí está. Me toca. Mi último ejercicio. Y creo que la perdición de acá de Mr. Fit. Así que vamos a hacer. Un combito en barras. Eh. Voy a subir a muscle up. Limpio. Voy a. Una vuelta hacia atrás. Y lo voy a bajar en la propia de los campasos. Déjenme en los comentarios. Se lo dejé decir. Vamos por el muscle up. Vamos. Para. Pregunta. Vamos. No a más. Quieres. 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 Cuieres. Dos dos ends. Una vuelta. Para poder. El ojo. y tiene que estar estricto gente vamos a ver será su profesión quiere que la estricta en sí wow 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 estrella wow va, 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 eso, 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 sube una vamos una más, una más, una más bien te falta un minuto, gente, te falta un minuto dejadme comentar ese que creen que Mr. Phil tú haces todo un minuto no, 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 no si, 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 si si el enemigo el enemigo gente solamente tengo que decir STRONG 3 bueno muchachos ha sido muy duro por favor revienten esos likes hagan lo que entes mal pulgar arriba dejen su comentario que les pareció si quieren que tratemos algún ejercicio adicional mas calisteria, mas stroman mas armwrestling, creo que la gente se ha quedado ganando de ver un poco de pulso vamos a meterle los pulsos a eso se le llama estrategia gracias por estar aqui en mi canal, en serio como siempre es un gusto tenerlo si, muchisimas gracias de verdad por las instalaciones, de hecho aprovecho el espacio justamente para promover todas tus redes sociales si quieren consejos para conseguir mujeres incrementar su vida sexual los invito a mi canal José Balta donde pueden encontrar a las fijas para incrementar su ganado obviamente también justamente gracias Charles por estar aqui aprovecha este espacio para promocionar tus redes sociales bueno muchas gracias por haberme invitado en primer lugar no? fue un versus muy interesante por varias razones no? y si alguien quiere reunirse a pulsear o a aprender de este deporte de lucha de brazos pueden contactarme en mi facebook como charlas medina y en mi instagram como charles y un bajo medina 01 no se olviden gente que el camino no va a ser fácil pero los frutos están después de eso genial así que chicos ya habrán visto en las redes sociales por aquí de ambos lo dejo también en la descripción y obviamente en el primer comentario sigan los detrás y si te ha gustado este video si ha llegado hasta esta parte del video suscríbete por aquí y por aquí te dejo dos videos que sé que te van a gustar y recuerda si tienes una meta y un sueño no te estoy diciendo que será fácil te estoy diciendo que valdrá la pena nos vemos y y y y y y